El canal también de todos los grandes empresarios que apoyan por supuesto la iniciativa social en nuestros campesinos rescatando siempre esa identidad boyacense porque definitivamente Gisela estamos más boyacenses que nunca ustedes a través de las redes sociales respondiendo la pregunta del tema del día, cual considera que es el plato típico de nuestro departamento de Boyacá. Quiero hablar de familia también, es que somos una familia y es que esa es la idea, esa es la esencia de Santiago Fendatón y de la iniciativa que se ha venido desarrollando en el canal por más de 19 años, convertirnos en una gran, gran familia. Sí señores y para hablar de nuestra familia Telesantiago, de esas personas que nos han aportado también con esas oraciones, con esos generosos aportes a nuestra causa, pues vamos a recibir también a nuestra amiga de la casa Telesantiago, Angie Zambrano. Angie, muy buenos días y bienvenida a Boyacá Despierta. Gisela Eduardo, también muy buenos días para ustedes, para todos los santivientes que se conectan allí con nosotros y que también están pendientes de nuestros anti-whatsapp, de nuestras redes sociales, de la señal en televisión que se expande día a día, que estamos llegando a más lugares aquí en el departamento de Boyacá, a más lugares también fuera del departamento. Y bueno, saludamos a todos especialmente, recientemente conocimos que estamos allí en Firavitova, así que un saludo para todos ustedes allí en el canal 7 en este municipio que visitamos hace unos días. Gracias, precisamente la familia Telesantiago, nosotros de parte del canal Telesantiago, de la Arquidócesis de Tunja, les tenemos una invitación muy importante, grandísima a todos ustedes para que nos acompañen el próximo 29 y 30 de noviembre. Ya ustedes conocen la invitación, asistir a la Santi Ofrendatón. Ustedes están bienvenidos y están cordialmente invitados para que asistan aquí a las instalaciones de nuestro canal Telesantiago. Estamos al interior de la Arquidócesis de Tunja, ustedes pueden venir en un ratito, pueden venir en cualquier momento del día, nuestra jornada especial va a iniciar a las 7 de la mañana, el día viernes y va a continuar hasta el sábado 30. Va a ser un momento muy especial que vamos a compartir en familia, vamos a tener también regalos, vamos a tener sorpresas, queremos también esa compañía de ustedes y vamos a tener un momento también muy especial para los chiquitos de la casa, porque sí señores, nosotros queremos promover también el boyacencismo desde los más chiquitos del hogar, desde los más chiquitos de nuestra familia, para que crezcamos con ese orgullo boyacense, para que crezcamos con esas raíces y precisamente tenemos la invitación a cada uno de los pequeños de la casa para que asistan aquí al canal Telesantiago como Milagrito y Santiaguito. Nuestros dos íconos de nuestra Santi Ofrendatón en su segunda versión, queremos que estén, estar llenos de Santiaguitos, de Milagritos aquí en las instalaciones del canal. Así que ustedes, papitos, también asistan aquí a nuestro canal Telesantiago en compañía de los más chiquitos con el traje típico de estos dos personajes, de estas dos insignias de la Santi Ofrendatón, Milagrito, Santiaguito, que también les extiende la invitación a ustedes para que nos acompañen, para que asistan y para que estemos también un ratito aquí en familia. Santiago también representan a todos los niños boyacenses, así lo decía también Laura Bello, directamente la dirección de juventud, es que los niños y los jóvenes no son el futuro, son el presente, hay que trabajar también por ellos y es una representación más viva de esa infancia que tenemos en nuestro departamento boyacareño, soñadores también que hace parte de la infancia misionera, que le apuestan también a esta obra de evangelización, que hacen parte de nuestro canal Telesantiago como familia Telesantiago en espacios como Wikiluna en este caso, también es esa plataforma para visibilizar todos los talentos que tenemos de nuestros pequeñitos. Angie, me encanta la idea del traje típico, yo me apunto a venir con traje típico, yo me apunto a venir con traje típico boyacense, me comprometo aquí delante de todos a venir con el traje típico en la Santifrendatón, que sea una promesa pública. Yo también, ¿cómo es la promesa? Me comprometo también a venir con la mano derecha alzada, con la derecha, con la izquierda, con la derecha, con la derecha, con la derecha, me comprometo también públicamente. Angie, ¿se compromete a venir con el traje típico? No tengo, pero nos vamos a conseguir el traje típico, porque precisamente somos más boyacenses que nunca los boyacenses, tenemos ese orgullo por ese traje, por ese insignia que nos caracteriza a nosotros. Y bueno, todos ustedes cordialmente invitados, los más chiquitos vestidos también de Santiago y Milagrito. Precisamente hace unos días, parte de nuestra familia de Tele Santiago me preguntaba, bueno, esta es una actividad directamente para los niños, es para los niños, para los jóvenes, para los adultos boyacenses, porque necesitamos 3.000 boyacenses, 3.000 boyacenses que apoyen nuestro canal Tele Santiago, 3.000 boyacenses que den su generoso aporte para que nosotros estemos también al aire, sigamos creciendo, sigamos expandiendo nuestra señal de televisión. Precisamente también nos preguntaban, ¿cómo podemos apoyar al canal Tele Santiago? ¿Qué puedo llevar a la Santifrendatón? ¿Qué podemos aportar allí? Muy sencillamente, ustedes pueden realizar sus donaciones a través de diferentes canales. Tenemos diferentes medios para que ustedes tengan la facilidad y tengan la comodidad de dar su generoso aporte a través de diferentes medios. Tenemos nuestro convenio Efecti, que es el 111-360, y también Banco Colombia, 88-2140-19, o al convenio 765-07. Muchas personas nos preguntan, bueno, es que yo no sé cómo se realizan este tipo de aportes a través de convenios. Muy sencillamente, ustedes nos llaman al 315-820-2715, también nos pueden escribir allí a través de nuestro Santi Whatsapp y nosotros vamos hasta el lugar donde ustedes se encuentren y recogemos el generoso aporte. No hay ninguna excusa para no apoyar al canal Tele Santiago. Ustedes están cordialmente invitados para que lleguen aquí también al canal Tele Santiago o nosotros vamos a ustedes. ¿Qué tal son para caminar ustedes? Eso les iba a decir. Ah, no, yo en tenis le camino, le corro, le salto, le bailo, todo lo que quieran tenis. Sí, en tacón es como este. Porque rico ir un día también a recorrer las principales calles de nuestro departamento de Boyacá, así como se hace la labor de reportería en los barrios, conociendo las diferentes problemáticas y necesidades, qué bonito también compartir esta fiesta Santi Ofrendatón con los aportes generosos y con esas donaciones de nuestros capitalinos boyacenses que quieren sumarse a esta iniciativa. Entonces, ir al barrio El Libertador, El Triunfo, Paraíso, Ricaute, San Francisco, ¿por qué no? Ciudad Jardín, La Florida, por aquí también cerquita, exactamente. Galán, Huiscas, Asís, Villaluz, es que mejor dicho, no le conocemos lo que quieran. Nos tomamos un tintín, un cafecito, unas oncecitas, compartimos en familia y hablamos, charlamos un ratico sobre esta obra de evangelización. Además, también me hace acordar de una cosa, caballero. Esta es la invitación oficial de nuestra Santi Ofrendatón. Este volante que ustedes ven acá es la invitación que tenemos para todos ustedes, para cada uno de los integrantes de nuestra Casa Tele Santiago. Si usted quiere tener esta invitación especial, puede venir aquí a nuestra Casa Tele Santiago, a nuestra Casa del Arquidiócesis de Tunja, o me cuenta, me dice a través de las redes sociales, me escribe a través del Santi WhatsApp 315-820-2715. Vea, Giselle, es que yo tengo un negocio en el barrio Paraíso y quiero tener esta invitación, quiero tener el afiche pegado en mi negocio, venga, me lo trae. Con muchísimo gusto voy hasta su casa, cualquier integrante de nuestro equipo de Tele Santiago va, lo visita y le lleva esta, la invitación oficial de nuestro Santi Ofrendatón para que no solamente usted pueda venir, pueda asistir a esta gran fiesta, sino todas las personas cercanas a su familia, sus amigos, un núcleo familiar, su núcleo de personas más cercanas, también puedan hacer parte de la familia Tele Santiago. Ahí está la invitación oficial para que nos acompañe el próximo 29 y 30 de noviembre en nuestra gran fiesta de Santi Ofrendatón 2019, más boyacenses que nunca. Qué bonito también que se vengan caracterizados, que nos demuestren por qué se sienten orgullosos de ser boyacenses, que traigan algo típico, que sí, que traigan su ruanita, su sombrero, de pronto si quieren compartir unas arepitas de venta quemada, una longanizada de suta marcha, no nos ponemos, bravo no nos ponemos, que nos traigan comida, bravo no nos ponemos, pero lo importante es que vengan a invitarnos, que vengan a compartir con nuestra casa y qué bonito, mira lo que estás diciendo Eduardo, que sea con traje típico. Que vengan con la cola, con un bordón así bien chévere, con el sombrero ese de pelo boyacense. Sí, de lana, sí señora. Yo quería preguntarle a Angie, también por nuestro tema del día, ¿tú qué consideras o cuál consideras que es el plato típico de nuestro departamento boyaca? Ya tenemos cocido boyacense, arepa boyacense, jesopaipa. ¿Qué opinas de cuánto se te ocurriría a ti como plato boyacense o qué te gusta también? Bueno, yo soy muy fanática, es de las habas, del chicle boyacense. Yo soy fanática desde el colegio, desde que decían como bueno, es el día también de dar un plato típico del departamento, hacer un agape entre todos nosotros, yo siempre llevaba el chicle boyacense. Generalmente yo tengo una pequeña lucidez de mi abuela preparando el chicle boyacense o igualmente en cualquier tindita, en cualquier lugar, aquí en el departamento, aquí en la ciudad de Tunza, encontramos chicle boyacense por todo lado. Las habas, eso sí tener la precaución de comerlas de forma moderada, pero son bastante, porque los dientes se dañan. A mí me encanta también, ¿sabes qué? El mazatico, la chicha. ¿Qué mazato? Ese que nos dieron en Firavitoa, todavía lo tengo aquí, 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 aquí en Taspán, corazón. Muy delicioso. Yo tengo el mazato de Firavitoa, el bocadillo que nos dieron la semana pasada en Moniquirá, los calados que nos dieron en Zamacá, el cocido boyacense que nos dieron en Duitama. No, es que mejor dicho, comida es lo que nos dan cada vez que viajamos. Bueno, Boyacá también se representa no solamente porque tenemos los diferentes pisos térmicos, sino porque tenemos una gran variedad de comidas. Yo siempre he dicho que nosotros podemos hacer muy facilito la ruta de la arepa. La ruta de la arepa iniciando, mejor dicho, en cada uno de los municipios tenemos una arepa típica, que tenemos también de resaltar esos sabores, esas combinaciones también que desde nuestros abuelos, desde hace ya unas generaciones, se vienen desarrollando, se vienen tecnificando, se vienen ampliando para que nosotros podamos llegar a más lugares con esos platos típicos. Conocemos historias también como la arepa de Tinjacá, conocemos también esa historia de la longaniza sustamarchense y bueno, es que se sabe muy bien, es algo muy arraigado de nuestra tradición, la cocina viene desde nuestras abuelitas. Vienen que ellas se arriesgaron a probar, a mezclar este con este ingrediente y desde ahí se empezó a formar esas tradiciones boyacenses, esos platos típicos boyacenses y lo que más nos representa a nosotros, esa cultura gastronómica, esa cultura turística, esa cultura de artes también en nuestro departamento, más boyacenses que nunca. Nosotros somos un departamento ícono en este tipo de elementos, en este tipo de representaciones de nuestra cultura y bueno, somos un departamento básicamente millonario en diferentes formas. Y es que hoy es jueves de runta, por ahí también. Oye, sí. Excelente también, yo me imagino de Santiago Fernández aquí. ¿Qué me habrá querido decir? No, pero es que me toca mirar de pronto, vamos a echar un repasito hacia la agenda del día, vamos a ver si de pronto alguien nos invita, no sé por qué no, al equipo de trabajo a comer jueves de runta. Puede ser en ocho días también o previo a Santiago Fernández. Me imagino aquí también con algunos platos típicos, con las personas caracterizadas, con paisajes boyacenses. Vamos a ver cómo realizamos esa maravillosa fiesta de Santiago Fernández en 2019 buscando también ser parte de la historia, un capítulo más en la historia de nuestro canal TeleSantiago y el paso a la televisión digital terrestre. Ese, la esencia como tal, ese objetivo principal de nuestra fiesta de Santiago Fernández en 2019. Esos recursos necesarios para poder emigrar a la televisión digital completamente, llegar de manera gratuita en Full HD a los 123 municipios de nuestro departamento de Boyacá. Ya nos reportan en sintonía también a nivel nacional, incluso internacional a través de las plataformas digitales que también nos unen como familia TeleSantiago. Pero queremos llegar así como a Zutatenza, así como a Garagoa, Guateque, Tuta, justamente también en Firavitova en el Canal 7. Llegar así a cada uno de los rinconcitos, corazones y familias y hogares de nuestro departamento de Boyacá. Por ahí hay gentecita en las redes sociales, eso es lo que va a decir. Pero bastante, sí señora. Además que hay una santividente, fiel santividente, de toda la programación de TeleSantiago que nos tiene aquí antojados a todos aquellos que estamos pegados con las redes sociales. Es que, un saludo muy especial para Margarita Rodríguez, es que es mala. O sea, ¿cómo nos vaya a provocar de esa manera el plato que está escribiendo y no nos envía ni una arepita? No señora. Para Margarita Rodríguez que nos dice, muy buenos días. Para mí el plato más boyacense, más típico de todos, es el piquete. Mire, mire lo que dice. Papa salada, carne salada, habas, arvejas, mazorca, ají, una buena gaseosa o un refajo. Se me hace salir de la boca, no solo a su merced, Margarita. No solamente a su merced, a todos nosotros. Porque sí, esa picada también, esa picada famosa, picada runtana también, puede ser ese plato típico boyacense. ¡Ay, qué sabroso! Y uno sin desayuno. La gallinita de Sáchica también, puede ser un plato típico. Tenemos una variedad gastronómica y usted también siga describiéndonos a través de las redes sociales, escribiéndonos cuál considera que es el plato típico boyacense. También de pronto que sean compromisos y nos viene a visitar de pronto una muestrica de lo que le gusta a su merced para que nos acompañe en esta fiesta de Santiago Fernández 2019. Ese es el tema del día también, muy importante la participación de todos ustedes. Santiago Fernández 2019, más boyacenses que nunca, Angie. Gracias por esa información, por estar pendiente también de recibir a todos nuestros santividentes a través del Santi Whatsapp 315 820 2715. Ella es la cara amable que está detrás de esa melodiosa voz que conecta a ustedes todos los días. ¿Dijo medio diosa? No, Angie es muy querida. ¿Usted por qué le dice que tiene voz medio diosa? No medio diosa, melo. Estamos melos. Melo diosa, caray. No, precisamente a todos los santividentes que están allí a través de nuestro Santi Whatsapp, de nuestras redes sociales, un saludo muy especial y también la invitación. Recuerden, 29 y 30 de noviembre aquí en las instalaciones de nuestro canal Tele Santiago, ustedes están cordialmente invitados. Las puertas están abiertas para que asistan, nos acompañen. Todos los santiaguitos, todos los milagritos los queremos recibir aquí en nuestra casa Tele Santiago porque el espacio también es para los niños, para los jóvenes, para los adultos y adultos mayores que hacen parte de nuestra familia Tele Santiago. No importa si están en otro lugar, no importa si están en otro departamento, si son boyacenses, pero están en otro municipio, en otro país, también nos pueden enviar esa foto de milagrito santiaguito. Yo sé que somos recursivos los boyacenses, somos recursivos y vamos a tener ese traje típico boyacense. También recuerden hacer sus donaciones en otra parte del departamento, en otros países, en otros lugares, al convenio Efecti 111-360 o Banco Colombia 88-2140-19 o al convenio 765-07. Aquí también en las instalaciones de nuestro canal Tele Santiago están invitados para que vengan, dejen su generoso aporte y también hagan parte de la historia Tele Santiago. Familia, vamos a ver unos pequeños mensajes de interés para ustedes, no se les olvide también seguir contribuyendo con esa obra de banalización pendientes de la transmisión, muy fieles a nuestra sintonía y por supuesto comentando ese tema del día a través de la red social. Ya por ahí tenemos más mensajitos, pero antes de antojarlos un poquito más vamos a unos pequeños mensajes de interés y ya regresamos con toda esa información. Santiago Frendatón, más boyacenses que nunca. Recuerda hacer tu valioso y generoso aporte a través de la red Efecti Servientrega y Dimonex en el convenio Tele Santiago con el número 111-360 y en Banco Colombia en la cuenta 88-2140-19 o el convenio 765-07. Gracias por ayudarnos a construir Televisa Nuestra Tierra. Gracias a tu apoyo, tu amor por la ciudad, tu contribución y la de todos los tujanos en pocos meses tendremos nuevo hospital.